Bienvenidos, quedate en este video que te voy a estar enseñando todo esto que ves acá. Bienvenidos a Bani Merlo, hoy vamos a estar enseñando cómo hacer a Rihanna. Estaba pensando, voy a empezar a hacer videos más específicos para dibujos, tal vez quieren empezar a dibujar desde cero. Creé un grupo de Facebook que lo estoy poniendo acá en el link abajo o en el comentario. Si quieren suscribirse pueden empezar a compartir sus dibujos ahí. Y a partir de lo que esté viendo, si quieren compartirlos, voy a empezar a hacer clases específicamente para esos temas. Así que si quieren aprender a dibujar y que las esté corrigiendo, etc., pueden estar en ese grupo y vamos a estar empezando a hacer clases de dibujo gratuitas por YouTube. También los que quieren hacer cursos más personalizados, tengo las clases de dibujo online, que estamos viendo por niveles, tengo de niveles de niños y niveles de adultos. Empezamos. Bueno, vamos a comenzar con este retrato, el primero que vamos a hacer. Lo primero que hago es empezar haciendo el esquema. No explico acá cómo hacer el esquema de frente porque ya lo expliqué en otros videos, en varios videos. Entonces directamente vayan a ese link que les mostré en la flechita y primero practiquen eso si no saben nada de nada. Y les conviene siempre aprender a hacer ese esquema porque les va a ayudar mucho más en rapidez, digamos. Les va a dar una estructura base, unas proporciones fáciles de medir para que ustedes puedan autocorregirse y para que puedan sacar cualquier rostro de frente y que quede medianamente coherente. Aunque no se parezca tanto a la persona que quieren retratar al principio, van a poder lograr por lo menos que sea un rostro y que no quede todo desproporcionado. Como veo a veces que se queda la nariz demasiado grande y los ojos demasiado pequeños. Entonces una vez que hacemos todo ese esquema que ya los tengo más o menos armados, lo que hago es a veces una base de sombreado. Y lo que más me tengo que tomar tiempo es en hacer la nariz. Si yo logro hacer el formato de la nariz es muy probable que el dibujo que logre se parezca a la persona que estoy tratando de retratar. Si la nariz no me queda bien y es muy probable que por más que todo lo demás me quede bien, no se va a parecer a la persona. Entonces lo que hago es eso y lo que hago es también una base como estoy haciendo de sombras para ver si el volumen y si el tamaño, el formato del rostro que estoy dando se parece un poco a la persona que estoy retratando. Entonces una vez que hago eso voy a empezar a asombrear con el esfumino. Como mi esfumino ya está cargado porque lo uso un montón, yo estoy empezando a asombrear directo como ven acá. Pero si no lo tuvieran cargado, si fuese un esfumino nuevito, hacen una mancha con un lápiz blando, un 6B y pasan el esfumino por encima y después se ponen a darle esta base. Con esta base lo que estamos tratando de lograr es el tono de piel. Ella tiene un tono de piel oscuro, entonces lo que trato es de conseguir ese tono de piel, es decir un gris medianamente intenso. No un gris como el que tiene en la frente por ejemplo todavía que está clarito, lo que necesitamos es un tono más bien como estamos consiguiendo en los cachetes. Porque si no va a quedar, no se va a notar su tono de piel, va a quedar sombrado con volumen pero no se va a notar su tono de piel. Que es lo que pasa muchas veces, a veces veo retratos que están súper sombrados pero la persona es una persona de piel oscura y no se nota en eso, no se ve reflejado en el lápiz. Entonces una vez que hago esa base recién ahí empiezo a darle detalles tanto a los ojos, a las narices, a la boca. Entonces si quieren que les explique por ejemplo solo como hacer narices o solo como hacer ojos, me lo piden ahí en algún comentario y hacemos un video aparte. Recuerden que voy a echarme ese grupo de Facebook, así que si ustedes quieren mostrarme sus dibujos y que les haga una corrección, simplemente escriban un comentario ahí con algún emoticón o algo y déjenme su dibujo en el grupo de Facebook. Y lo que voy a hacer yo es ir mirando todos los dibujos y viendo a ver cuál es el problema que tienen, si es en el esquema general, si es en el sombrado, etc. Entonces después en el próximo video ya les puedo dar una devolución de qué les está pasando. Así que bueno, déjenmelo saber allí mientras fíjense cómo voy armando todo lo que es el volumen. Una vez que di la base principal con el esfumino, lo que estoy tratando es conseguir estos volúmenes. Si nosotros sabemos lo del rostro en cuanto a huesos, etc., vamos a tener una mejor noción de dónde dar volúmenes. Por ejemplo acá, el hueso que está debajo de la ceja, tengo que tratar de hacerlo sobresalir con el lápiz. Entonces por eso estoy dando sombras en el ojo, además que ya está maquillada, y tratando de dejar esa luz debajo de la ceja para que se note. Y una vez que estoy haciendo eso con la goma amiga de pan, el que la tiene, simplemente voy levantando levemente el grafito, la goma amiga de pan es para levantar el grafito. Y recién ahí empiezo a hacer los detalles más minuciosos, empezar a hacerle las pestañas. Tengo un video de cómo hacer pestañas específicamente, mucho más lento, así que el que quiere saber sólo cómo hacer pestañas, voy a dejar también un link acá arriba, en la i, van a verlo ahí. Pero fíjense que recién ahí estoy trabajando con un lápiz de mina, porque quiero dar unos detalles. Y el lápiz de mina es un 2B, pero si no tuvieran un lápiz con muy buena punta, pueden lograrlo. Entonces, lo primero que hago es hacer todo el ojo y las cejas y las pestañas a lo último, porque la mayoría hace las pestañas primero, y después quieren sombrear el ojo por debajo, y eso se empieza a borrar, se empieza a manchar, ¿sí? Entonces, por más que a nosotros nos encante hacer las pestañas, les recomiendo que lo hagan a lo último, ¿sí? Una vez que ya esté la sombra, por ejemplo, ahora estoy haciendo esta profundidad en el ojo, entonces todo eso tiene que estar primero para después hacer las pestañas. Sé que hay muchos videos que he visto que hacen las pestañas primero, pero la verdad no lo recomiendo, sobre todo para el que está empezando desde cero y que todavía recién están sus primeros pasos y dibujos, ¿sí? Igual que las cejas, bueno, una vez que di la sombra de base, recién ahí empiezo a hacer los pelitos de las cejas, como para que se empiece a notar bien esa intensidad. Fíjense que el ojo es una bolita, entonces lo que estoy tratando de lograr ahí con esa sombra es cómo la piel va recubriendo el ojo y cómo lo va haciendo en esa forma circular, ¿sí? Entonces, cuanto más nociones de volumen tiene de dibujo tradicional, más les va a ayudar a hacer todos estos detalles, ¿sí? Porque son detalles que ayudan a que esto tenga cada vez más realismo. Fíjense que el otro ojo, todavía que no lo toque nada, todavía no se nota esa sensación, ¿sí? Entonces, lo mismo vamos a hacer tanto con los pómulos, ¿sí? Fíjense que en el pómulo tenemos un hueso y debajo es donde nosotros tenemos que poner la sombra. Lo mismo con la nariz, tenemos que imaginarnos como si estuviésemos sombreando una bolita. Tengo un video también de cómo sombrear una esfera, si ustedes lo miran, ahí van a ver que es la misma técnica para sombrear una esfera, la misma técnica para sombrear la punta de la nariz y que parezca que sobresalga. Porque si no, las narices suelen quedar medias chatas o las sombrean demasiado y quedan demasiado marcadas y queda irreal también, ¿sí? Entonces, tiene que ser algo sutil y que empiece a notarse ese volumen en la nariz para que sobresalga, pero sin que llame demasiado la atención. Así que, bueno, en cuanto a las bocas, bueno, lo primero que hago es darle una base con el esfumino. Fíjense que ya tengo la base dada y entonces trato de buscar el volumen, el volumen y el tono, ¿sí? Como es una persona que está maquillada, el tono del labio va a ser un poco más intenso por el maquillaje que tiene. Me parece importante marcar bien lo que son las comisuras porque eso también le da bastante realismo, ¿sí? Y bueno, con este lápiz de Mina estoy marcando levemente esas como rayitas que tienen los labios y con la goma amiga de pan, como se puede acomodar de la forma que ustedes quieran, como punta o aplastarlo, entonces pueden ir sacando las pequeñas luces que va a tener este labio, ¿sí? Entonces, yo estoy usando todos materiales comunes, ¿sí? Que hay personas que ya usan, no sé, lápiz de gomas o lápices blancos de gel blanco, etc. Para dar más luces, en este caso es un retrato realista, pero con materiales que sí o sí van a tener, que son los lápices comunes, un 2B, un 4B, un 6B, un 8B, alguno de esos, goma amiga de pan y el esfumino, ¿sí? Si tienen esas cosas van a poder simplemente hacer estos retratos que van a quedar realistas y no necesitan tanto trabajo, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un... Lo que sería un pliegue en la ropa, ¿sí? Entonces, para lograr el pliegue yo necesito volumen. Hay muchas cosas que uno tiene que aprender cuando está estudiando dibujo. Una cosa es el volumen y cómo conseguirlo, qué es el valor, ¿sí? El valor está... O sea, hace referencia a lo que es cuánta luz o cuánta sombra tiene un color en este caso y para lograr un volumen necesito tres valores. Un valor clarito, un valor intermedio y un valor oscuro. Lo que estamos haciendo con este pliegue es dándole sombras de los dos lados, digamos, y dejando la luz en el medio. Y lo que tengo que conseguir es un pasaje del tono oscuro al tono intermedio a la luz que hay en el medio y volver a hacer el mismo caminito. Tono intermedio y tono oscuro para que ese volumen se empiece a notar, ¿sí? Entonces, cuanto más nociones y cosas aprendan de dibujo... Yo sé que hay algunos que todavía nunca tomaron una clase o están aprendiendo por YouTube, entonces la idea es que por más que aprendan acá desde YouTube, traten de tomar esos conceptos porque los van a ayudar y le van a simplificar la vida y van a poder aprender cosas mucho más rápido. Así que estar probando desde el error... En cuanto a lo que es el cuello, tenemos un tendón que va desde la oreja hasta más o menos el centro de las clavículas. Entonces, ese tendón a veces se ve sobre todo cuando movemos la cabeza, ¿sí? Pero un poquito se ve en este retrato que estamos haciendo, entonces acá lo estoy marcando, ¿sí? Y lo que sería todo lo que es el cuello donde se nota más la luz. Bien, entonces, una vez que hago toda esa base, empiezo a... Si tienen un 6B, por ejemplo, o un 8B, empiezo a trabajar tanto el pelo y todas las sombras intensas, ya sea la de los ojos, las sombras más intensas de la boca... En este caso el pelo, por ahora, como es... Se ve todo bastante oscuro, simplemente hago rayitas. En este caso sí estoy presionando un poco más, pero fíjense que la primer capa de pelos la hago con el esfumino y la... Con el esfumino, no, con el lápiz de mina y después con un 6B o un 8B empiezo a hacer los pelitos más intensos. Entre medio dejo algunos huequitos que simulen luces. Así que con eso vamos a poder simular luces en el pelo, ¿sí? Después voy a hacer algún tutorial más de pelo en específico, ¿sí? Y lo mismo voy haciendo con la ropa. Voy dejando esos huequitos, por ejemplo, para que parezcan luces o para que parezca, no sé, la costura de la campera, ¿sí? Y para lo que es el fondo lo que uso es polvo de grafito. El polvo de grafito pueden sacarlo desde la misma mina del lápiz o se compra también polvo de grafito y ahí lo hacen. La numerología dice que mi misión de vida es enseñar, así que te la voy a estar enseñando todo lo que aprenda en este canal. Así que si querés aprender todo lo que esté relacionado con el arte, suscríbete.